El recuerdo aún representa un gran dolor para la matriarca. Al menos hasta los años en los que la reina Sofía comenzaba en sus deberes como monarca junto al rey Juan Carlos, la repartición de tareas quedaba perfectamente delimitadas en cuestiones de género, el rey garantizaba la estabilidad de gobierno, la reina por su parte garantizaba la descendencia. Pilar Reire, autora del controversial libro La soledad de la reina, logró desentrañar algunas historias bastante insólitas e incluso extrañas en torno a la imagen casi santificada que hasta ahora tenemos de la matriarca, y que en más de una ocasión nos dejó completamente atónitos. Pero en esta oportunidad, supimos por medio de su blog en la revista Lecturas, sobre una curiosidad en torno a las costumbres de la esposa del rey Juan Carlos, quien junto a ella también tuvo su marcado protagonismo. En una nota anterior a esta, relatamos los martirios que la reina Sofía sufrió por parte del emérito y el dictador Franco para que trajera al mundo a un varón, luego del nacimiento de las infantas Helena y Cristina, dado que aún en esta institución, todavía son los hombres quienes prevalecen ante las mujeres en el ascenso al trono. Cuenta, quiere que el día en que nació el entonces príncipe Felipe, la emérita tenía puesto un impensable amuleto de la suerte para atraer al ansiado niño, que salvaría incluso sus recién adquiridos honores como monarcas. La orden estaba clara, sin heredero, el talismán resultó ser una chaqueta de pijama. Casualmente la reina Sofía la llevaba cuando nació su primogénita, la infanta Helena y luego su segunda hija, Cristina. Quizás para sentir la presencia de su marido o por simple tradición, también insistió en usarla durante sus labores para atraer a Felipe. Así relató la periodista el momento de la revelación del bebé, los dos lloraban y quizá en ese momento único Juan Carlos la miró, si no con amor, si con agradecimiento. Y la ex soberana tal vez le susurró, como las reinas antiguas, de haber cumplido. Sobra decir que después de tres años de intentos frustrados con la llegada del príncipe de Asturias, el rey Juan Carlos y la reina Sofía jamás volvieron a tener hijos y ni acercarse siquiera con intenciones afectivas. Para ellos, lo que los unía en ocasión... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.